Y un balance extraordinario. Porque fue un año de encuentros de todo tipo y de cambio de juegos. Y han venido miles y miles y miles de personas. Pero les quiero contar que estamos haciendo en este momento. En este momento trabajamos con todos los CAF, los Centros de Acción Familiar que son de Desarrollo Social. De todos, Santa Fe. Y en toda la provincia, primero hablamos con todos, que son 32. Son centros donde se come, se cocina, se juega, se aprende. No, son centros de asilo, no se duerme. En todos esos centros han venido padres y chicos. Primero hablamos con todo el personal para unirlo con los trípticos. Luego nos dimos una estrategia común para introducir cada vez más el juego, la participación, el multilinguaje, la creación, la imaginación. Están en todos esos centros en una política integral de infancia. Hoy es el día final. Le mandamos una caja maravillosa a cada CAF, donde tenían que hacer distintas tareas y traerlas. Y tenían que hacer una cantidad de juegos, de lecturas, de cuentos, etc. Y después de ese mes que trabajaron con sus, con las personas, con sus talleristas, en sus lugares, en sus CAF, con sus padres, hicimos una consulta popular. ¿Cuáles eran las palabras o las cosas más importantes para el corazón de un niño? Que son sin desperdicio. Todos los CAF de Santa Fe recorrieron todo el tríptico con todos sus juegos y aprendieron todo lo que hay que aprender de todo este proyecto. Y después hicimos una reunión, un debate con maestros y con agentes de los CAF, que lo hicimos el año de la semana pasada. Y ahora le toca a los chicos a un foro de charla. Esto va a ser media hora porque los chicos no toleran mucho tiempo. Y porque chicos de dos años hay chicos de 14. Este caos también es la parte de la infancia que debemos entender. Entonces se hace un foro de discusión de cuáles son las cosas importantes del corazón. Se llama Las Infancias, Cosas de Corazones. ¿Cuáles son las cosas importantes para la ciudad? Para ellos como sujetos políticos, para sus familias, para sus entornos. Pero también en el mundo de los recuerdos, del miedo, de los sentimientos, del amor. ¿Qué es lo que están experimentando en esta época? Queremos palabras de chicos y queremos escuchar. Un año muy intenso donde hay que cerrar, que es el querer crear con un gran congreso de cultura. Donde hay que ver cómo es el sistema de museos y exponerlo, el nuevo sistema de museos. Hay muchísimas cosas. Y tenemos que inaugurar obras como la de la ampliación del molino. Y como la usina del puerto. Y como la casa del brigadier. Y como la casa de la cultura que va a ser el ministerio. Así que imagínense, y en Rosario los galpones del puerto. Todo lo que tenemos que hacer.